Y uno de los políticos más identificados con la izquierda peruana, Sinecio López Jiménez, señaló que el distanciamiento que ha marcado con el gobierno de Ollanta Humala es con un propósito crítico, indicando que el presidente de la nación habría dado un giro a la derecha neoliberal. El ex asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, Sinecio López Jiménez, y reconocido hombre de la izquierda peruana, dijo que su alejamiento del gobierno de Ollanta Humala fue para ser un crítico propositivo. Ya no estamos en el gobierno, pero no hemos renunciado al programa de la gran transformación y a la hoja de ruta. Entonces, estamos brindando hoy un apoyo crítico al gobierno. Lo apoyamos en aquellas medidas que expresan el programa de la gran transformación y de la hoja de ruta. Y lo criticamos si es que no obedece a ese programa. Pero a un año de cumplirse el gobierno de Gana Perú, López Jiménez dice que el jefe de Estado ha virado a la derecha en un claro rechazo al premier Óscar Valdés, quien llegaría este viernes a Huancayo. Yo creo, fíjate, hay avances, pero también hay un viraje, ¿no es cierto? Hemos pasado de un gobierno de cierto centro izquierda, con el cual fuimos elegidos, y se ha pasado a un gobierno de centro derecha. Ya no, yo no voy a ser asesor de un primer ministro de derecha, ¿no? Yo soy asesor de un primer ministro de izquierda, o socialdemócrata, ¿no? Aunque Sinecio López mantiene la esperanza de que nada se ha perdido, reveló que el gobierno de Ollanta Humala está en un continuo forcejeo político. Yo creo que Ollanta puede volver, o sea, para decirlo más claro, el gobierno es un gobierno en disputa, ¿no? Lo está disputando la derecha y la izquierda. Eso es algo, en resumen, lo que está pasando ahí en el país. Empero cuestionó que el gobierno actual no estaría fortaleciendo el programa de la gran transformación porque está lleno de contradicciones. Ollanta dice que lo está aplicando, pero Valdés dice que no, que eso es otro, ¿no? Entonces el gobierno que ahora dice que es de gran cohesión es el gobierno más contradictorio que yo he visto en los últimos tiempos, ¿no? De esta manera queda claro el por qué Ollanta se va quedando sin la clase intelectual con la que llegó al poder.